Hola, hola, muy buenas tardes chicos y chicas de ellas, aquí nuevamente con un nuevo video para ustedes, sean bienvenidos a mi canal, su canal, si no se han suscrito, les pido que se suscriban a mi canal, yo soy la Costeñita de Guerrero, mi nombre es Blanca, este mire quiero mostrarles chicos y chicas, mire este fruto que tiene mi árbol de guayaba, mire cuántas guayabas tiene, mire está lleno y eso que lo podamos hacer como dos años, mire todas estas ramas, mire, 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 y ya le bajamos bastante, mire nada más, para eso hice este videito para mostrarles este fruto que Dios nos da, que el Señor, mire, ya vieron chicas así chicos bellos, uy nada más, cuántas guayabas, mire, 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 y nada más se cargó esta parte de acá de este lado, esta rama, porque esta es la que le dejamos, porque de acá de este lado, si se fijan, casi no tiene guayaba, sí unas cuantitas tiene, pero no tanto, miren chicas y chicos bellos, miren, ahorita está nublado por acá, está nublado chicas y chicos, miren, así está hoy mi jardín, miren, aquí de este lado le puse un calanchoe, miren, aquí, esta clavelina está, miren, como les digo que he estado lloviendo, entonces, se vino para acá esta, es que estas flores, estas son bien delicadas, se caen con la lluvia, miren, todo esto aquí puse, la descante, todo, miren, miren chicas y chicos bellos, si se van a los primeros videos anteriores que yo hice, los primeros, aquí en esta parte yo tenía lo que era, este, verdolaga, o amor de un rato, o no sé cómo le conozcan en su país, o portulaca, yo la conozco como verdolaga, portulaca, o amor de un rato, miren chicos y chicos bellos, chicos y chicas bellos, miren, aquí en esta parte yo tenía portulaca, como les comento, o amor de un rato, miren, bueno, vamos a, les voy a ver, voy a grabar un poquito de acá, de este lado, miren, este, de allá a aquel lado tengo la ixora, tengo tres ixora, miren, es esta de florcita roja, o naranja, esa es la ixora, y esa blanca que ven por ahí, esa se llama lágrima de Cristo, bueno, yo la conozco como lágrima de Cristo, pero tiene un, tiene otro nombre científico, miren, chicas y chicos bellos, bellos, miren, miren por acá, miren nada más esta cosa bella, que está por aquí, miren, miren nada más, miren nada más, como les ha estado lloviendo, miren, miren, el naranjo como está, así es, chicas y chicos bellos, miren, ahorita sí está mi pequeño jardín, miren, esas son mis plantas de plátano que tengo ahí, miren, por cierto chicos, tengo ahorita sentimientos encontrados, porque saben qué, estoy alegre porque miren, pues les muestro que mis guayabas, mi árbol de guayabas tiene bastante guayabas, miren, bastante guayabas tiene mi arbolito, pero estoy triste por otra razón, que en los videos anteriores, hace como ocho días, les grabé un video sobre mi plantita esta, que yo pensé que era colio, pero no, me dijeron que se llama, bueno, no me dijeron, yo investigué qué se llamaba esta flor, esta cresta de gallo, y estaba bien hermosa, bien hermosa estaba la planta, miren ahorita cómo está, miren, díganme qué le pasó a la planta, de un día para otro, miren cómo quedó, no entiendo por qué quedó así, de un día para otro, miren, ha estado lloviendo, ha estado lloviendo, ni para decir, miren, está bien bonita, si se van a mis videos anteriores, ahí van a ver la planta, cómo estaba de bonita, de hermosa, miren ahorita cómo está, miren, miren, si puedo les voy a dejar una imagen de ella como estaba antes, de preciosa esta planta, y aquí miren, ahí de esa parte tengo lirio araña, toda esa parte es lirio araña, esta plantita no recuerdo exactamente cómo se llama, esta plantita, y a lo último tengo una planta de adelfa, miren, esta que tengo aquí, miren chicos, miren, esa se llama adelfa, miren, y aquí tengo un ficus, quiero mostrarle también este, la plantita de la musaenda, se acuerdan que les dije que no me acordaba cómo se llamaba esta hermosa y bella planta, chicos y chicas bellas, bueno, les digo que si ya me acordé, se llama musaenda, esta plantita bella que está, se llama musaenda, chicas y chicos bellos, miren, esta plantita es muy hermosa, da mucha floración, miren, miren, está, pero súper cargada, desde los primeros videos, si se van a mis videos anteriores, ella da mucha flor, mucha, a ella le encanta, y es de mucho sol también, les comento que es de mucho sol, a ella le encanta el sol, miren, y aquí de este lado, pues tengo una vinca color rosa, que ahorita no tiene flores, porque, pues ya la he estado tirando, miren, ahí está, acá de este lado tengo otro calanchón, y tengo aquí esta fiate, miren, este, acá de este lado también tengo esta plantita que se llama liconia, miren, chicos y chicas, esa es su flor, la amarilla es su flor, y esas son sus hojitas, y este es un árbol de incienso, un arbolito de incienso, miren, chicas y chicos bellos, igual lo tengo contra descandia morada, miren, pero como les comento, que ella es de mucho sol, a ella le encanta el sol, aunque no le pongas agua, le encanta el sol, aquí casi no le da mucho sol, por eso es que está así, miren, esta es una vinca blanca con centro amarillo, casi no se distingue, pero sí, es centro amarillo, miren, igual esta también, como está lloviendo, tira las flores, y aquí de este lado tengo esta otra plantita, y aquí de este lado, en la parte de abajo, la tengo con cinta, o este, o mala madre, o mala suegra, o plantaraña, no sé cómo le llamen en su pueblo, en su país, en su comunidad, no sé cómo le llamen, pero aquí así le dicen, y si se fijan, pues también, de este lado también tengo otro calanchoe, ese es calanchoe, este, ¿cómo se llama?, calanchoe de oreja de elefante, ahí este es bien fácil de producir chicas y chicos bellos, fácil, fácil, miren, acá también tengo más de esta clabelina, acá de este lado, miren, miren, acá de este lado, y aquí tengo el lirio relleno, este es, lo quiero quitar de aquí, chicos, y porque lo tengo en tierra, miren, si se fijan, lo tengo en la tierra, en el piso, en el suelo está, pero quiero ponerlo en una matera, porque aquí, a veces quiero pasar para allá, y me obstruye el paso, miren, chicos, chicas bellas, así está mi jardín, miren, y acá de este lado, tengo lo que es un rostro, rosal, miren, aquí tengo, tengo un rosal, esta parte de aquí, ahí están chicas y chicos bellos, miren, ahí tengo otro epazote, y no puede faltar esta bella y hermosa planta, que es la ruda, nos protege de muchas cositas, luego les hablaré sobre esta hermosa plantita, pero ya será en otra ocasión, en otro videito, que les voy a grabar, y de acá, de este lado, tengo una aloe, o conocida como sábila, miren, chicos y chicas bellas, acá de este lado, tengo otra cinta, miren, otra, otra de las cosas, quiero comentarles, se acuerdan de mi looky bambú, miren, aquí está chicas y chicos bellos, ya se los voy a mostrar, ahí está mi looky, ahí está mi looky bambú, este, este looky bambú, es de, es la mamá del que trasplanté en las escaleras, pero que creen que el de las escaleras, se me inundó de agua, se llenó de agua, y se pudrió la raíz, no le gusta para nada la sombra, a él le gusta el sol, ahí donde está, le da bastante el sol, y de acá, de este lado, tengo lo que son los crotochino, o tornillo, miren, tengo dos, dos arbolitos, y igual lo tengo contra descantia morada, miren, y pues, ya los que conocen, miren, ahí de este lado, tengo una esparraguera, acá de este lado, también tengo otra plantita, miren chicos, que chicas que ya me, les voy a mostrar una esparragueta, de cerquita, para que vean, miren, estas son sus flores, miren, estas son sus flores, no recuerdo como se llama esta plantita, pero en el video, al final del video les dejaré su nombre, miren, estas son sus florecitas de ella, que este año se me yendo de flores, porque el año pasado, casi no me dio, miren como está ahorita, está bien bonita, por eso les digo, que estoy triste, porque mi otra planta, como va a ser posible que de la noche a la mañana, ya amaneció, este, ya moribunda, y de acá de este lado, miren chicos, se acuerdan la plantota que tenía aquí, que estaba bien repolluda, ah, pues esta, esta es su hijo, que saqué un hijito, y de acá de este lado, miren, ahí está, esta, esta es la planta madre, la mamá, grandota, ahí está, miren, miren, esta es su mamá, aquí lo tengo también con esta, esta no me acuerdo, como se llama ese, ese arbolito, es el que tengo en las escaleras, miren, miren, no crean que así, así es la planta, no está rota, no tiene bicho, así es, miren, chicas, esta es familia de la esqueleto, o como montera, miren, miren, o costilla de Adán, no sé cómo se llame, tengo un esqueleto, ahorita se las voy a mostrar, para que vean, miren, chicos y chicas, miren, esta es la esqueleto, la planta esqueleto que les comentaba, miren, aquí tengo otra tradescantia, que es color verde con blanco, miren, y mi ala de ángel que tengo por aquí, chicas, chicos bellos, que también tiene otro nombre esta plantita, yo la conozco como ala de ángel, acá de este lado tengo un palito de Brasil, aquí abajo tengo una plantita de fotos, y aquí miren, chicos, chicas bellas, también tengo otra hermosa plantita, aquí tengo una palmareca, acá una sombrilla, con otro arbustito, miren, chicos, y este, este es un helecho cola de pescado, porque les voy a comentar que, que es cola de pescado, porque en su hojita, esta, en la punta, tiene como si fuera una cola de pescado, tienen dos, así, así es, chicas y chicos bellos, y pues por aquí tengo más plantitas, los que ya han visto mis videos, pues ya sabrán, mis, de mis plantitas, de todas mis plantitas que tengo por acá, miren, y aquí tengo mi cola de Moisés, y aquí tengo la cola de camarón, miren, que igual a ellas, a ellas no les gusta, miren, no les gusta la lluvia, a ellas les gusta mucho sol, miren, allá tengo otra palmareca, y acá de este lado, tengo la lágrima de Cristo, esta planta se llama lágrima de Cristo, miren chicos, sí chicos, es bello, miren, que acabo de apodar el árbol, este, miren, si se fijan ahí, esa rama, apenas la apodaron, acá de este lado, el árbol este de mango, porque, para que me le diera un poco de sol a las plantas, porque no me le daba sol, pero ya ahorita ya, que lo apodaron, pues ya quedó así, chicas y chicos, ya les da el sol a estas hermosas y bellas plantitas, este, escríbanme en los comentarios, acuérdense que yo los leo, chicas y chicos bellos, a los que ya están suscritos a mi canal, sean bienvenidos, y a los que no, de igual manera, bienvenido, y suscríbanse, y denle like, compartan mis videos, miren, acá de este lado, tengo lo que es, el croto laurel, que creen, este, este croto, así como lo vende hermoso, este croto, este, venía en un, este, de un ramo de flores, que compré en la calle, ahí con las señoras que venden ahí, lo compré con unas flores, porque a mí me gusta, a su servidora le gusta poner, este, flores, en la mesa, y pues compré el ramo de flores, y venía una ramita de esta, y dije yo, ay, voy, me gustó este, lo voy a plantar, quien quita ahí, y me pegue, miren, chicos y chicas bellas, miren, me pegó esta plantita, este croto, qué hermoso está ahorita, miren, chicas y chicos bellos, miren, y los tengo aquí, en un, de este, de, en un envase de pet, miren, chicas, toda planta que yo siembro, que trasplanto, gracias a Dios, me pegan, miren, miren, ahí está de hermoso, este se llama croto laurel, chicas y chicas bellas, miren, miren, aquí, de este lado, tengo otro calanchoe, este calanchoe, hecha unas flores rojas, bien hermosa, este calanchoe me lo regaló mi hermana, cuando estaba pequeñito, bueno, me regaló chiquito, pequeñito, ahorita, miren, ya creció, miren, acá tengo otra tradescante, esta es bien linda, porque se da donde quiera esta, es bien, este, dadivosa, porque, pues, se da, no es delicada ella, donde tú la pongas, ella se da, eso sí, le encanta el sol, le encanta el sol, puedes cambiarla en un lado, en un ladito, ya sea en una sombra, en un sol, pero que le dé por lo menos dos o tres horas de sol, a ella le encanta, entre más sol le da a la plantita, ella le gusta, porque se pone como entre plata y morada y verde, de tres colores, bien hermosa se pone, así es, chicas y chicos, bello, de hecho, no hay ninguna planta que sea de sombra, sombra, no hay chicas y chicos, no, todas las plantas necesitan de sol, ya sea una hora, dos o tres horas, pero todas, todas las plantas requieren de sol, así es, aunque les digan, no, pues, es que esta planta es de sombra, yo sé que sí, pueda que sea de sombra, pero mínimo dos o tres horas de sol necesita la plantita, para qué, para que también ella reciba sol y se nutra y le ayude, y aparte es con el sol, las plantas que son de, que echan flores, pues, suelen echar más flores con el sol, les ayuda bastante, bastante, miren, 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 ahí están, ellas están en pleno apogeo, la exora, miren nada más, miren, miren, chicas y chicos bellos, les voy a mostrar, qué hermoso se ve el cielo, está bien bonito, está nublado, hoy en la mañana estuvo lloviendo, y ahorita acaba de pringar un ratito, este, escríbanme los comentarios, chicas y chicos bellos, recuerden que yo los leo, este, bueno, los dejo con esta hermosa vista, chicos y chicas bellas, bendiciones para todo, que tengan un excelente o maravilloso día, chao, bendiciones.